¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Pues, como pueden ver, traemos un nuevo haul de Shane. Y en esta ocasión es para mostrarles y hablarles de sus descuentos para todos los que regresan a clases. No solo los chamacos, ¿eh? No solo desde los más chiquititos hasta los adolescentes, sino que también hay algunos modelitos que pedí. En caso de que tú seas maestra, oye, pues también uno quiere estrenar cuando regresa con los chiquillos a clases. Uno quiere estrenar. Yo no soy maestra. No, chicas. De hecho, ni serviría para eso, porque los ando ahorcando a todos. Pero sí quise mostrarles, pues, algunas prendas que había que sentí que podía servirles a ustedes que son maestras. Entonces, pues aquí les voy a estar mostrando todo lo que Shane nos envió en esta ocasión. No sin antes mencionarles que para esta campaña de regreso a clases, Shane tiene hasta el 80% de descuento en varias prendas y artículos que son esenciales para este regreso a clases, chicas. Así que váyanse a dar una vuelta si ustedes son fanses de esta aplicación, de esta tienda en línea, porque van a encontrar un montón de cosas muy interesantes a muy buen precio. Y aparte, ¿ya saben qué? Nuestro código de descuento que siempre nos regalan. Oigan, que si lo usan, miren, un besote. Muchísimas gracias. Se los agradezco infinitamente. Y pues ahora sí, vamos a empezar. Oigan, no sé si ya habían visto mi nuevo corte. Este, bueno, igual y sí lo vieron, pero nunca me lo habían visto así como arregladillo. Como que entré hundioso, como que entré no. Y así digo, oh, sí me gustó. Pero cuando no, chicas, me lo hubieran de ver recién levantado todo, friseado todo. Ay, no, 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 qué horror. Pero bueno, miren, así no me veo tan peor. Y de hecho, miren, para que vean más o menos. Pero me gusta metérmelo así. Y bueno, vamos a empezar. Ya para no perder más tiempo, vamos a sacar la primera prenda que es. La primera prenda como para si tú eres maestra. Para una maestra seria. O hasta para ser directora. Oigan, este me gusta para hasta las directoras. Ya saben que les aparece aquí la fotito con el precio en pesos mexicanos. En caso de que por ahí tenga alguien nuevo que diga, yo nunca he comprado, pero veo que ya un chorro de gente compra ahí. ¿Cómo le hago? No te preocupes. La aplicación viene en español y viene en pesos. Para que no tengas así como que, ¿y cuánto es esto en dólares? No, aquí viene todo bien clarísimo para que puedas hacer tu compra. Y bueno, el primero es un vestido. Es un vestido largo de estos que le llaman como estampado de pata de gallo. Miren. Ah, no, este es el abrigo. Es un vestido con un abrigo. Miren, este lo pedí 0XL y ahí les voy a contar qué. Este lo siento como, bueno, es que es ajustadito el vestido. Y este trae esto para que le hagamos como un moñito, pero siento que está demasiado largo y demasiado gruesa la tela. Y ya saben que yo soy pésima para hacer moños. Miren, ahí se alcanza así como a percibir qué tipo de tela es. Es una tela delgadita, pero estira. Miren, estira un poquito. Es súper largo. En la parte de atrás trae una abertura que ahorita les van a ver como siempre, como se me ve. Y esta otra, y este viene con su saquito. Para las que no les guste, enseñar el brazo. O que ahorita ya viene la época como de transición entre frío y calor. Que tú llegas en la mañanita, si eres la directora, la maestra, llegas súper temprano a la escuela y vas con un abriguito, pues, delgadito. Porque no hace muchísimo frío. Y ya después te da calorcito. Y mira, tú puedes quitártelo y estar muy tranquilamente, pues, más fresca. Este no tiene cierre ni nada. Es así. Y también es muy, muy largo. Miren, es como para un lunes de honores a la bandera. Como que siento que es así como que, como que más serio el asunto, ¿no? Entonces, pues, ahorita van a estar ahí viendo cómo me veo. Atención que ya llegó la directora y voy a pasar lista, chicas. Así que esto parece como también de secretaria, ¿no? Me siento, Tere, la secretaria, ¿se acuerdan? La que daba cabezazos. Así me siento. Y me da la tos. Ahorita me acordé y dije, ay, sí me siento como la que daba cabezazos. ¿Alguna de ustedes la vio? Díganme que sí. No me dejen como tonta aquí. Pero, bueno. Algo así como que, como de, entre que directora y secretaria, ¿no? Bueno, chicas. Pero le quitaría este lazo. Siento que está muy largo. Y les digo que yo no soy buena para hacer moños. Entonces, si les da calor como ahorita a mí, pues, se lo quitan. Y ya. Se queda así. La manguita es así. Y entonces, les voy a enseñar lo largo que es. Su portafolio. Y a ver. Niños, por favor, pasen al patio que vamos a empezar los honores. Así como que me faltó una licra abajo, ¿eh? Porque ahí siento que se ve mi ombligo. Este, entonces, sí hay que ponerse como que no se transparenta. Miren. Creo que no se transparenta el calzón. Pero, sí, mejor este ponerse como en una fajita, un fondito o algo. Y ahora sí. Todos aquí para los honores a la bandera, chicos. Y no juzguen mis lentes. ¿Eh? Porque es como las que, miren, las ando guachando. Como me andan viboreando. También como para una maestra. Eh, pero es como para ya un jueves, un viernes. Ya que huele a fin de semana. Huele a echar café. O en muchos casos a echar chela. Está este vestido azul. También es una tela delgadita. Y trae un cierre atrás invisible. También este viene muy amplio. ¿Qué creen? Que escogí en las cosas en la sección de Chicas Curvy. Y cada vez hacen las cosas más amplias. Entonces, siento que sí me queda. Pero me queda un poquito grande. Ustedes ahorita me dicen. Para las chicas que son tallas plus size. Pues viene mucho más amplio en la sección de Chicas Curvy. Y este me gusta porque aparte tiene unas manguitas. Para las que no les gusta, pues, enseñar mucho brazo. O les disimule su brazo anchito. Miren. Y aquí trae una aplicación. Que es de metal. Como pueden ver. Y este no es. Es cortito. Este hasta para toda ocasión puede servir. Pero en este caso, como el regreso a clases. Trae unas pinzas en la parte de atrás. Y vamos para que vean. Cómo se ve este vestidito. Como ya así diciendo. Ya huele a que me voy a deshacer estos chamacos. Ya viene el fin de semana. Y me voy a echar un vinito. Y bueno, miren este otro. Ese que les digo. Miren, se ve bonito. Se ve bonito. Me encanta la manguita. Este tipo de cortes de manga a mí me gusta mucho. Aquí siento que no. ¿Ven que les dije? Me quedó grande. Siento que no. Siento que les cote un poquito. Este. Miren. Porque se bajan los tirantes. Miren. Este es este otro. Que me encantó el color. Y este lo tenían como en cinco colores más. Muy otoñales. Vino verde. Vino verde. Marrón. Creo que un fuchsia. Y este. Ven que les dije que me quedó grande. No, no es que me quedara grande. Creo que no se me ve grande. Pero me lo pongo sin quitar el cierre. O sea, me entra así súper fácil. Cortito. No, fíjense. Sí me gustó. Ahí no hay mis zapatos que no van. No combinan. Pero me lo pondría con un tipo de zapato así. Si yo fuera maestra. O algo más. Tacón chiquito. Muy formalito. Y miren. Justo a la rodilla. Una cosa. Bastante propia. Y que todo el diseño de aquí arriba sea lo que resalta. Así te pones a ver. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divas. El siguiente. Es una chamarrita. Porque precisamente como ya está en la lluvia. Ya se siente fresco. Pero nuevamente. Es algo muy delgadito. Miren. Que te va como a abrigar. En caso de que sientas fresquecito. Pero no te va a acalorar. Miren. Muy fácil de llevar. Muy sport. También cuando quieras andar. Porque uno como maestra también siente como que. Sobre todo si ya va a ser la clase de la educación física. Bueno. Así era en mis tiempos. Uno quiere andar como más como jeans. Tenis. Y su chamarrita. ¿No? Entonces este trae una capuchita. Aquí trae como estas letras en blanco. Que me gusta mucho. Le da un toque más deportivo. Y trae unas bolsas en el lado. No. Estas no son bolsas. Yo así. Casi le arranco el botón. No son bolsas funcionales. Esta de aquí. Y esta otra que simula ser bolsa. Pero no. No se abre. No nada. No trae bolsas. Qué pena. Porque a mí me gusta mucho cuando traen bolsas. Y pensé que sí servía como bolsa. Pero no. Pero este tipo de chamarritas. Así bien sencillitas y delgaditas. Que no me acaloran tanto. Me gustan muchísimo. Y en la parte de la manga. En la parte de la manga traen un elazo. Este tipo de la pedí L. Viene súper amplia. Le iba a pedir M. Pero como no me gusta que me queden justas. La pedí L. Este es L. Y miren. Así. Ustedes pueden dejar esto. La capuchita. Y se ve esta parte que a mí me gusta mucho. Obviamente con el vestido no va. Y así sí la pueden. Miren. Pueden jalarla. Y amarrarla así. Se ve más acinturada. O dejarla simplemente así como. Muy amplia. Dependiendo. Yo creo que lo que traigan puesto también. Igual si traen un legging. Luce más así. O si traen un jeans. O algo más flojito. También lo pueden dejar así. Lástima que no tenga bolsas. Porque a mí sí me gusta como que meter mis manos aquí. Pero no trae bolsa. Y me gustó mucho. Y esta tela me encanta. Y como pueden ver. Es como al tacto suavecita. Pero lo único que no me gusta. Es que siento que luego este negro grisáceo. Pues se ve. Se ve como. Si ya estuviera vieja la prenda. Pero no. Así es el color de este negro. Así medio grisáceo. Es lo único que no me encanta mucho. Pero. De ahí en fuera me gustó. Me gustó. No puede faltar un outfit como de maestra muy intelectual. Bueno. Puede ser intelectual o sexy. ¿Verdad? Porque este vestidito. Aparte de que me encantó la tela. De que estira. Pero de ese estiramiento bonito. O sea. Como. Como que sí estira. Pero aparte cuando te lo pones. Se comprime. Y te disimula bien tus carnes. ¿No? Lo único que no me gusta mucho. Es este cuellito. Porque a mí como no vemos cuello. Siento que me hace como que se me vea menos cuello. Pero tampoco es que me disguste tanto. La manguita más pequeñita. Es como esa tela como. Ay no sé cómo explicarles. Pero miren que se transparenta. Pero trae un fondo. Digamos. Viene con un fondito. Pues para que esto no sea tan atrevido. ¿No? Porque estamos hablando de que tú vas de maestra. O sea. Maestra. Comportada pues. Entonces. Este no tiene cierre ni nada. Es ala y te va mi hijita. Como te quede. Y miren. Me gusta mucho el detalle de abajo. Que cuando vienen así los vestidos. Siento que es un toque. La tela está súper rica. Fresca. Y miren. El cuellito no se ve tan mal. ¿No? Ustedes qué opinan. Así con el pelito recogido. No me veo tan mal. Entonces. ¿Cómo lo ven? O con unas más abajito. ¿No? Unas botitas más abajito. Este sí es un poquito más cortito. Este. Ah. Si es más atrevido. O si es más atrevido. Pero igual si lo quieren como para irse a la escuela. Pues unas mallitas abajo. Unos malloncitos así algo gruesesitos. Y unos flats. Que ya quedan perfecto. O esas botitas este. Que son calientitas. Y que son así como. Nada coquetas. Y nada sexys. Pero súper cómodas. Siento que también van muy muy bien. Tengo unas color gris. Que le guían perfecto. Pero. Este se los recomiendo mucho chicas. Está bien bonito. Miren. Y vean. Estira bastante. Y no. Se levanta un poquito. Si se levanta. Miren. Pero. Pues uno usa short. ¿Verdad? Uno usa short. Así que. Incluso este sí puede ser para algún este adolescente. O alguien que va a entrar a la prepa. Porque este pantalón está súper bonito. Me encantó la tela. Es el que más ganas tenía que me llegara. Y que creen. Que me quedó enorme chicas. Y es un 0XL igual. Y lo pedí así. Porque como estas telas de los pantalones cargo. Casi no las hacen estirables. Pero resulta que esta sí estira. Y aparte trae elástico. Entonces vean esto. Está enorme. Está muy muy grande. Pero está padrísimo. No saben cómo lamento. Que no me haya quedado bien. Porque desde la tela. Aquí trae unas bolsas. El diseño. Unas dos bolsas de cada lado. Que sí sirven de bolsas. Trae cierre. Trae un botoncito. Y viene súper amplio. Ahorita me lo voy a probar de todas maneras. Para que vean qué grande me quedó. Pero está padrísimo. La tela está padrísima. Súper cómodo. La tela así como bien rica. Nada calurosa. Fresca. Entonces este sí se lo recomiendo. Hasta para las chicas que les guste. O que estaban buscando este tipo de pantalones cargo. Y los tienen en varios colores. Cabemos. Dos yo. O tres. Nada. Dos. Dos yo miren. Está muy muy grande. Pero ay chicas. Está súper padrísimo. Vean. Me gustó muchísimo la tela. Pero no. A ver. Y miren. Trae bolsas. ¡Ah! Trae un cierre que no cerré. Espero que no hayan visto nada. De hecho me lo puse así. O sea. Si no necesito. Que dan el. Eh. De sabotonármelo ni nada. Y miren. Es de pierna amplia. No. No es una cosa que se la súper recomiendo. Eh. Pídenla en su talla normal. No como yo. Que dije. Voy a pedirla una talla. Dos tallas más grandes. Porque luego estos no estiran nada. No. Pídanla en la talla que usualmente piden. Y. Déjenme ver. Miren. Si esto me quedara. No. Normal. Déjenme ver. No. Es que si se me ve grande chicas. Por donde le quiera ser. De esta parte también viene muy muy amplia. Para las chicas que están así súper caderonas. Si se me ve muy muy grande. Que pena. Porque me gustó demasiado. Y de verdad. Que se lo súper. Súper. Súper archi recomiendo. Vean nada más esto. Vean. Súper amplio. Pero bueno. Para las chicas. Este. Pues que tienen. Están un poco más llenitas. Para que vean que si encuentran cosas bonitas de su talla. Y que valen. Este es como de maestra. Bueno. Es maestra de todos los. Grados. Pero no sé. Como que siento que esto es muy de maestra. De preescolar. Este tipo de vestidito. Es como. Tipo pana. Miren. Nada más que si está cortito. Este igual. Y si también necesita unos mayones. Siento que está muy sencillita la tela. Este sí lo veo como delgadito. Pero no le quita lo bonito. Ven. Trae una bolsita. Y trae aquí para ajustar los botones. Trae botones de lado. Trae bolsas. ¿No? Para echar este. El gis. Ya no se utiliza gis ahora. El marcador. Y. Es muy cortito. Pero. Con unos mayones. Y nuevamente. Unas botitas. Uno se ve así como muy mono. No sé. También me gustó. Es delgadito. Muy sencillo. Pero sí me gustó. Miren con estas botas largas. Ahorita voy a bajar más la cámara. Para que las vean bien. Y ya no se ve tan corto. Obviamente. Me gustaría una playera negra. Lisa. Pero no tengo. Bueno. Sí tengo. Pero están sucias. Mayones y tenis. Yo por ejemplo. Estas son unas boquitas. De estas tipo como. Tipo. Elástica. Tipo mayón. Y me gustó mucho con este tipo de bota. Así para usarlo para diario. Pero por ejemplo. Con unos flats. Y unos mayones. Creo que va perfecto también. Bolsitas aquí. Trae una bolsita aquí. Como para que las mises siempre quieren traer a donde echar sus cosas. Y. Entonces esta bolsita. Que esta sí también es como para las adolescentes. O para una maestra. Pero no te la podrías poner así. Porque eso estaría muy fuera de lugar. Es esta así transparentita. También que estira. Miren qué bonita. Se ve bien bonita chicas. Muy muy bonita. Las costuras vienen súper bien. Y esta. Pues es súper transparente. Se te va a marcar tu bra. Pero si te pones igual una playera de tirantes abajo. Delgadita y bien pegadita. También te puede funcionar. Y entonces ya no te vas a ver tan fuera de lugar. O si eres estudiante. Y ya no usas uniforme. Estudiante como de prepa. De universidad. Pues igual. Te la puedes poner de tirantitos. O si eres más atravida. Pues enseñando tu bra. No sé. Porque hay en escuelas. No sé. Porque en mi época. Las escuelas tenían como que su código de vestimenta. Y no puedes andar. Pues lo que ellos decían provocativamente. Ahorita no sé cómo funciona el asunto. Pero de que está bonita. Ok. Miren. Me dejé el mismo pantalón. Pero para que vean lo bonita que está esta blusa. Y siento yo. Que a pesar de que se nota así. No se ve vulgar. Ustedes como ven. Porque hay unas que si dices. Ay. Como que no. Bueno. También es para la ocasión. ¿No? Pero. Miren. Me gusta mucho cómo se ve la blusita. Súper fresca. Cómoda. Y si a ustedes no les gusta. Aquí tengo. Tengo esta playerita. Ahí se me ven como las boobies. Como media chuecas. Miren. Esta playerita de tirantes. Se pueden poner una así abajo. Que esté un poco más pegadita. Y así. Si no les gusta. Como enseñar el bra. Pero miren. Siento que se ve súper padre. Miren. Esta me gusta un buen. Y también he estirado un montón. El detallito del cuello. También es algo que me gusta. Las manguitas. Esta también se la recomiendo mucho. El pantalón. Cada vez que lo veo. Me da un coraje chicas. Porque me gustó demasiado. Este es el último. Pero no menos importante. Está este. Que son tres piezas. Este. Es como para. Pues para andar a gusto también. Pero también tendrías que como que tener cuidado con que te lo pones. Si es como para algo escolar. Es un mallón. Este si es más calurosito. Es más caliente. Es una tela más. No sé. Como les dijera. Si como más como de suéter. Es como tipo mallón. No estira mucho. También. Este lo pedí en 1XL. Porque no estira. Y entonces este viene como amplio de la parte de arriba. Pero viene como muy amplio de la parte de arriba. De esta parte. Pero las piernas. Viene más flojito. Entonces. No sé. Aquí no sé. Creo que la talla viene un poco mal. Porque el top. También viene algo amplio. Pero si queda bien. Entonces. Me hubiera gustado el pantalón. Como un. Un XL. Y ya esto si. Un 1XL. Porque este si me quedó. Muy bien. Porque si no. Me iba a quedar como muy ajustadito. Este es en la parte de arriba. Y trae su suéter. Igual y el suéter si se puede utilizar como con un jeans. Ya saben las mises que se agarran así. Porque no trae con qué. Con qué abotonarlo ni nada. Es súper largo. Entonces yo creo que esto para una mis. Sería nada más lo que es el suétercito. O el suéter y el legging. Con otro tipo de blusa. Siento yo. Porque esto no. Está muy como para enseñar. Como que no. Pero las otras dos prendas son así. Así que vamos a ver. Para que vean ustedes. Cómo luce. Ay no. Este chicas. Está muy padre. Pero como que la tela no es la adecuada. Para este tipo de prenda. Y luego miren. Se marca todo el calzón. No manches su vida. Esta es muy calurosa. Vean. Está súper largo el suétercito este. Porque vean. Esto todo esto se marca bien feo. El calzón. Aquí este. Como que siento que se marca hasta el más microllito de celulitis que yo llegue a tener. Vean. Desde la parte de atrás. Les voy a enseñar. Vean. Vean. No me agrada cómo se ve. No chicas. Este definitivamente el mayor no me gustó. La parte de arriba. Igual y sí. O el puro suétercito también sí. Pero siento que es la tela. Como no estira nada. Como. Está como rara. Entonces siento que no. No favorece mucho. Este es el que no me gustó de todo. De todo lo que me pedí. Este es el que. Pues no. No me agradó para nada. No me gustó. ¿Por qué? No. Están haciendo el oso con usted. Y bueno chicas. Pues así terminamos el video del día de hoy. De las prendas que nos envió Shane para este regreso a clases. Obviamente estas fueron ocho prendas. Pero hay un chorro de opciones. Así que si tu niño va a entrar al kinder. A la primaria. A la secundaria. A la prepa. O si eres una Miss. Puedes encontrar cualquier tipo de artículos. O ropa. Para que ellos tengan todo para regresar a clases. Con un 80% de descuento. Más aparte los códigos que puedes aplicar. Como el mío. Que aparece aquí nuevamente. Así que chicas. No lo duden. Vienen a darse una vuelta. Y chequen si algo es de su agrado. Y pídanlo. Que ya saben que llegan súper rápido. Los envíos. Y si ustedes tienen cualquier problema. En soporte técnico. Les apoyan muy muy rápido. Ya saben que yo aparte de. Pues colaborar con Shane. Yo compro también ahí. Y hasta ahorita. Creo que una sola vez. Tuve un problemita. Y fue en diciembre. Que es cuando más se satura. Y me hicieron mi reembolso. Como a los cinco días. A mi tarjeta. Entonces no hay ningún problema. No hay pierde. Yo se los recomiendo ampliamente. Esta página. Y pues ahora sí. Yo me despido. Espero que este video. Les haya gustado. Las haya divertido. Las haya entretenido. Les mando un beso. Un abrazo. No olviden seguirme por mis redes sociales. Y nos vemos a la próxima. Bye bye.